¿Estás en una relación poliamorosa? ¿Te interesa esta información? La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la definición de las figuras del matrimonio y concubinato no genera discriminación ante las relaciones poliamorosas. Te damos un resumen de esta decisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó un juicio de amparo promovido por una persona en contra de diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que prevén las figuras del matrimonio y concubinato como la unión entre dos personas. Se advirtió que el reclamo de discriminación planteado por el solicitante de amparo se generó por la definición de las figuras con objeto de aplicar los mismos supuestos normativos del matrimonio y concubinato al poliamor, el cual se definió como aquellas relaciones con varias personas de forma simultánea con el debido conocimiento y consentimiento de cada uno de los integrantes. La primera sala precisó que el poliamor conlleva una operatividad distinta de las relaciones monogámicas, por lo que las reglas del matrimonio y concubinato que se refieren a interacciones entre pareja establecen presunciones y obligaciones específicas que no serían aptas para lograr una operatividad plena para este tipo de interacciones, ya que se verían limitadas dentro de la regulación existente, lo cual corrobora que la diferencia de trato no está basada en una condición discriminatoria. Finalmente se determinó que el no reconocer las relaciones poliamorosas dentro del matrimonio o concubinato no vulnera el derecho de libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la familia, pues de ninguna manera impiden su práctica, sólo no pueden protegerse bajo las figuras del matrimonio y concubinato. Consulta el enlace que te dejamos para conocer más al respecto. Síguenos, suscríbete y activa la campanita. En todo de derecho compartimos información.